¡Papá, quiero un pastel! Pues como no lo hagas tú... ¡Pues vale! En una taza pongo una, dos cucharadas de azúcar, dos de harina Y una cucharada grande de chocolate en polvo Casco un huevo y lo remuevo un poco con una cuchara para que se vaya mezclando Después pongo una cucharada de aceite Y una cucharada de leche Y acabaré de removerlo Ahora le voy a echar unas cuantas virutas de chocolate En el microondas pongo la potencia al máximo Y pongo la taza a calentar durante dos minutos y medio ¡Hola! Le tiro un poco de azúcar glass por encima Y en dos o tres minutos ya me lo voy a comer Comenzamos igual para hacer el de vainilla ¡Azúcar! Azúcar ¡Esto! Harina ¡Esto! El huevo ¡Un collón! La leche Una leche Una leche Y aceite Este patecito Le echo unas gotas de esencia de vainilla Y después de removerlo le pongo un poco de crunch de fanguesa Y al microondas A que tiene buena pinta Para hacer el red velvet comenzamos igual Y después le pongo chocolate en polvo ¡Azúcar! 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 Y colorante rojo Unas pepitas de chocolate ¡Azúcar! 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 Y también a microondas ¿Cuál de ellos prefieres? ¡Yo todos! ¡Papapapa! ¡Papapapa! ¡Ya te he hecho el vídeo! ¡Ay no te he hecho el vídeo! ¡Gracias!